Con ese culo ahí y esa pirulata Creo, sin ningún tipo de dudas, que este es el experimento sociológico y psicológico definitivo Muchos, miles, me lo habíais pedido Pero hasta hoy no he tenido los cojones de hacerlo ¡Que pase, por favor, el único, inimitable, el crack absoluto, el ídolo de internet, el dios del siglo XXI! ¡Papá, Giorgio! ¡Pero bueno! A ver, siéntate aquí Vamos a ver Un momento que me pongas como don Queridos internautas Corazones míos Amores de mi vida Papa, tú no sabes hoy para qué estás aquí Ni idea, como siempre Pero a veces sí que hemos hablado de qué va a ir el vídeo Vas a hacer un gameplay y de tal Hoy solo te he dicho que vas a reaccionar a un vídeo Ah, vale Tú sabes lo que es o quién es Ricardo Milos Ni idea ¿Ricardo Milos? No, Ricardo Milos ¿Milos? Sí No Pues este vídeo va a ser muy simple No hay más historia, ¿eh? Vale Voy a ponerle a mi padre Ricardo Milos Y él va a reaccionar Lo que surja, lo que salga Y ya está Y aquí se terminará el vídeo Mi padre reaccionando a Ricardo Milos Lo habíais pedido en masa Me escribíais mails, mensajes ¿Dónde está el Ricardinho? No sé, no sé si te alegrarás tanto una vez te lo ponga, ¿eh? Coño Ponte los cascos No me asustes Voy a meter incluso con música Aunque yo la música no la pongo en el vídeo por tema de copyright Ya sabéis que la cosa está jodida Ah, copyright, sí Parece un supositorio Bueno, ¿estás preparado? Perfectamente Esto va a ser muy heavy, ¿eh? Vale Mira la pantalla, por favor Porque te voy a poner ahorita mismo, Waze Vale Al genio de Ricardo Milos 3, 2, 1 Y... ¡No! ¡Oh, my goodness! No puede ser que hay todo Dios mío Bueno, ¿qué te parece? El nuevo ¿Qué hace este men aquí? Yo me voy Mira cómo baila el Ricardo, ¿eh? Oh, sí Mira, mira, mira Tiene un poco de ritmo ¡Epa! ¡Ula! Y la cachimba también, coño Solo un poquillo me da envidia Es muy sexy el tío Se ve que este sabe de qué va el rollo, ¿eh? Vaya elemento Este es el mejor video de YouTube, amigos El número uno Este, vamos Mira, mira, para arriba, para abajo ¿Eh? ¡Hala, venga! Dale al cuerpo movimiento Está haciendo aeróbic No me gusta mucho porque Es demasiado cachas Está muy cachas este, ¿eh? Sí, está demasiado preparado en el gimnasio No Papá Giorgio no va a... ¿Y el pañuelo te gusta el pañuelo? ¿Cómo? ¿El pañuelo te gusta? El pañuelo, pues mira Que te diga Igual es calvo como yo ¡Ja, ja, ja! Y por eso se esconde ¿Y qué opinas del look? Bueno, no me gusta mucho Porque creo que es un poco escandaloso ¿No te gustaría a ti ir con este look? Jamás en mi vida, hombre Como el coño Con ese culo ahí Y esa... Esa pirulata ¡Ja, ja, ja! Yo, 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 yo hago ahí y me muero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papá Giorgio con la pirula me dio fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, opiniones ¿Qué te ha parecido el amigo Ricardo Milos? Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No me ha convencido ¿Lo invitarías a tu casa? No, yo jamás ¿Te gustaría que te hiciera un baile privado? No, no Para bailes privados ya me los busco yo Conmigo, Omar ¿Te gustaría que se casara con tu hija Inventada? No creo, porque, coño En cuatro días le hace Veinte hijos, hostia ¡Ja, ja, ja! Un día estás pim, pam, pim, pam, pim, pam Metiéndolo de caña ¡Ja, ja! Nomás te pega ese viaje Y no veas ¡Ja, ja, ja! Se te ha quedado un poco Eres un nuevo fan de Ricardo Milos, ¿no? No, no, no ¿No? ¿No? ¡Naur, naur, naur En absoluto Bueno, pues ya está Hasta aquí la reacción de Papa Giorgio A Ricardo Milos Sí Una despedida, Papa Y nos vamos ya Que disfruten Que lo vuelvan a ver este vídeo en loop Este vídeo es para ir repitiéndolo, ¿eh? Esto es en Lucas Que se llama, loop Ah, y no he puesto las imágenes muy claras Para que no me pongan restricción de edad Que luego el vídeo se va a tomar por saco Exacto Así que, al final, lo importante Es la reacción de Papa Giorgio El auténtico Y ya está Las imágenes ya las conocéis todos Y si no las buscáis en el Google Google ¿Dónde? En el Google ¿Google? ¡Oh! Otra nueva Bueno, corazones míos Adiós Hasta la próxima Os quiero